mismo que le pasó a Maxine Droopy la semana pasada, después llegó la leyenda del momento, el hombre más querido por los fans de wrestling, Arch Truth is here. El caballito llegó con micrófono en mano y dije, Truth dice que el Judgment Day se olvidaron de invitarlo a entrar al ring y piensa que el ataque de la semana pasada fue una iniciación. Oigan esto, el pasado lunes, dice Arch Truth, me lastimaron físicamente y sencilla y sentimentalmente. Después JD dice, le pide a Arch Truth que se largue ahora mismo, dice JD, pero Arch Truth dice que va a darle una paliza a JD McDonnell en este momento. Te voy a decir algo señores, lo más chistoso de los lunes por la noche, Arch Truth, hablo amigo también en el chat Juan Camilo, hablo amigo Alex, que dímelo Alex, cómo estás. Te voy a decir algo señores, el tipo es un comediante. Arch Truth es un freaking comediante. Diga lo que diga a la gente de Arch Truth, que el tipo no se pone viejo, que el tipo sabe, es un tipo que da risa, el hombre del Whatsapp. Sin lugar a dudas, el tipo se ha robado el corazón de toda la fanaticada de la lucha libre. Y anoche en Monday Night Raw es el claro ejemplo de cómo Triple H parece que quiere utilizar a Arch Truth de una buena manera y lo quiere y lo agregaron oficialmente a el día del juicio. Triple H lo hizo. Es aquí el comentario a JD McDonnell alias Funko Punk. Es aquí Alex, no podía perderme el show de Arch Truth por algo, lo elegí. En el Toolcase, amigo Alex, claro que sí, Alex, este tipo me cago de la risa, te lo juro. El tipo es un chiste y creo, creo que es una buena estrategia para que Arch Truth se siga ganando los corazones de la fanaticada. Él lleva haciendo esto muchos años. Yo recuerdo la época del pequeño Jaimito, Little Jimmy, cuando Arch Truth jugaba con la idea de que había un amigo imaginario en el año 2000, creo que fue en los años 2011, por ahí, donde Arch Truth estaba con su pequeño amigo imaginario y el Little Jimmy lo seguía y era una risa con ese cabrón. Entonces, señores, por última vez JD McDonnell le dijo a Arch Truth, tú no eres parte de Judgment Day. Arch Truth le dijo, vamos a hacer un combate Arch Truth vs JD McDonnell en esa lucha donde el perdedor va a tener que dejar a Judgment Day. So, básicamente, se jodió JD McDonnell porque Arch Truth le va a quitar su puesto. Algo que yo me di a anotar, señores, la camiseta de Arch Truth tiene los nombres, esta es la camiseta de Judgment Day. Y no sé si te se dieron cuenta, aquí abajito dice Finn, Damon, Ria, Dirty, Dom y dice aquí, agregando también, y dice aquí y también Arch Truth. En este sellito blanco dice también Arch Truth. El tipo agregó su nombre a la camiseta. El cabrón, aquí abajito, en esta parte de abajo, la camiseta, agregó su nombre. Arch Truth está modo Dios en los Monday Night Raw. Y señores, el cabrón tuvo el combate contra JD McDonnell, una lucha navideña, ¿no? La calle 34, 34 Street, donde habían arbolitos, mesas, de todo rollo, palo de navidad, árbol de navidad. Aquí se utilizó de todo, galletitas, de todo. Arch Truth utilizó todo tipo de objetos que podía utilizar para atacar a JD McDonnell. Es tantar. Arch Truth puso su cara en la parte privada de JD McDonnell para aprovechar el momento. Dice en el comentario, Arch Truth por esos años tenía potencial para ser campeón mundial. Ese amigo Hulk Hogan en el chat, yes. Así que Alex Medina, ojo con ello. Arch Truth puede ser la predicción, la perdición del día del juicio, dice amigo. No, 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 Alex. Así que amigo Juan Camilo, Little Jimmy es un fan imaginario de John Cena y Arch Truth lo jodía. Yes. Señores, en este momento, señores, Arch Truth cayó de boca en la parte privada de JD McDonnell. Después, el momento más épico de la noche, Arch Truth utiliza la llave, la movida, la movida de John Cena. No me puedes ver. Como ven ahí ustedes. Y Arch Truth también tira a JD McDonnell arriba de una mesa y le hace el conteo. Uno, dos, tres. JD McDonnell queda fuera del Judgment Day. Mientras que Arch Truth es oficialmente agregado al día del juicio. Una maldita lucha muy entretenida. Arch Truth, señores, la salvación de Judgment Day, cabrones. Arch Truth, la salvación que le hacía falta a Judgment Day. Cabrones, cabrones. No jueguen con la leyenda que es Arch Truth. Por favor, más respeto. Más respeto a la leyenda que es Arch Freaking Truth. Sin lugar a dudas, este caballito es muy amado, muy querido, muy respetado. Y la fanaticada de wrestling cada día más lo ama y lo quiere, este caballito. Así que los comentarios, amigo Juan Ricardo, Arch Truth acabará con Roman Reigns. Oye, por favor, WWE, por favor, que Arch Truth aplaste esa basura de Roman Reigns, cabrones. Yo quiero, amigo Juan Camilo, devuélvanle su baby a Arch Truth el Campeonato 24-7 Championship. Yo, bro, 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 bro. Usted tan de pinga, usted tan de pinga en el chat, tan de pinga, se tan, se tan vacilando, Arch Truth. Ustedes se tan vacilando, Arch Truth. No, 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 diatre. Así no, así no, así no, diatre. Así que, amigo Alex, como Sammy saying en The Bloodline, progresión Arch Truth. No, tú estás diciendo, tú estás diciendo que Arch Truth se va a encargar de enterrar al Judgment Day y mandarlo a comer papilla. No, bro, no, no digas eso, bro, no digas eso. You gotta be kidding me, bro. No, no, manito, no digas eso. Tú estás loco, eh. Tú estás loco. No, manito, no digas eso. Tú estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás Oye, ya, oye, Rhea Ripley y Dominic Mysterio son lo máximo de Judgment Day. Ahora tú le agregas a Arch Truth arriba, a este grupo, el final. El freaking final. El freaking final. Así que, amigo, Main Event Juso, Arch Truth y Main Event Juso, futuros campeones en parejas indiscutibles de WWE. Let's go. Yes. 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 Por favor, por favor, Triple H, por favor. Concha tu madre, Triple H, pelotudo. Esto es Efecto Cine, señores. Efecto Cine de Triple H en Monday Night Raw. Señores, Arch Truth será el nuevo líder de Judgment Day. Por favor, excelente lucha, señores. Muy divertida. Excelente resultado. Ahora Arch Truth será parte del mejor stable de wrestling actualmente. Arch Truth es Judgment Day. Un combate súper entretenido. Cuando gana Arch Truth, gana el wrestling. Lo mejor de Monday Night Raw. Yes. Yes. Seguir el comentario, amigo Cyril. Estoy preocupado por Lana. Yes, brother. Yo estaba en mis redes sociales hace como una hora atrás y vi que Lana subió un video en su Instagram. Déjame ver si lo encuentro. Segundo, señores. Un segundo. Lana en Instagram subió un video donde se veía muy... ¿Cómo te explico? Lana se vio muy dolorida. No sé exactamente qué lo que tiene. Deja ver. Lana WWE. Deja, te voy a decir ahora, te voy a decir ahora. ¿Cómo es que se llama ella? No me acuerdo el nombre. Ahora mismo. No me sale. Ahora cuando yo la encuentre, te voy a decir ahora. Espérate. Lana WWE. Te voy a buscarlo aquí en Google. Ok. Te voy a decir ahora. Aquí está. Oh, aquí está. Lo encontré. Aquí está el dato, señora. Aquí está el dato. Miren el dato. Miren el dato.